El senador, don Enrique Van Rieselberg-Guerrera, bienvenido, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros durante esta mañana. Está por ahí don Enrique, don Quito. Bienvenido, don Quito. Vamos a hacer el ajuste necesario. Son las 10.42, estamos haciendo el nuevo día en el Conquistador. Y les quiero decir que vamos a tomar contacto con el senador Enrique. Bienvenido, Enrique, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a un gran tempo. Mucho de estar en contacto contigo y con Radio Conquistador también. Me encuentro acá en la calle, sé que estoy aquí en la Galería Realto. Fantástico, aquí en Concepción. Estaba haciendo la espera con la señora Juanita Brau, una destacada dirigente de Concepción que venía pasando y me estaba contando su historia. Tiene un hijo, instructor de esquí, se casó con una inglesa. Le conozco a toda la historia. Extraordinario. ¿Ordinario? Extraordinario. La telefonita lo voy a despedir ahora. ¿Verdad, Juanita? Pontece bien. Saludos a la pibia. ¿Ya? Ya, bueno. Ya, ya. Oiga, gran peco, nos acompaña telefónicamente. No la Juanita, sino un destacado dirigente de Chihuayán, porque hoy día vamos a hablar de la comuna de Chihuayán. Tierra Villa. Le pedí a don Mauricio Gasparini que nos pudiera acompañar. Don Mauricio es un destacado dirigente de la comuna de Chihuayán, específicamente es el presidente del Comité de Vivienda. La Casa Mía. ¿Ya? Mía, ¿ah? La Casa de Villos. Sí. La Casa Mía. Se llama el Comité de Vivienda. Un comité de vivienda que tuve la oportunidad de conocer a fines del gobierno de Piñera II, es decir, el año 2021 tiene que haber sido. Y en ese tiempo teníamos el desafío de lograr amarrar la promesa de compraventa, porque usted sabrá que para poder desarrollar un proyecto de vivienda hay que amarrar el terreno, y el terreno en estos procesos se amarra a través de los compromisos que se tangibilizan a través de los compromisos de compraventa. Exactamente. En la promesa de compraventa. Pero ahí teníamos un problema que a veces suele ocurrir en estos, en este tipo de cuestiones, que el terreno tiene varios propietarios familiares, estaba el hermano, el hijo, no sé quién más, y había una propietaria que estaba en Francia. Ya. Wow. Y había que lograr sacarle la firma a la madame, ¿ya? Y entonces eso estaba siendo bastante imposible. Y la otra vez, haciendo calle, me encontré con una de las Gasparini, ya, la hermana de Embruzio, y es parte de la directiva, y me contó que ya, aparentemente, esa restricción se estaría aplanando, y estaríamos cerca. Bueno, eso es parte de quemar el corte al horno, pero estaríamos cerca de lograr ese hito, que si se logra, fataliza el avance hacia adelante de una cosa tan importante como es el proceso que le entrega al final las llaves sin título de propiedad a un número significativo de familias, en este caso de la comuna de Chihuayán. Extraordinario. En este contexto, no sé si don Mauricio quiere hacer algunos comentarios. Hola, buen día. Bienvenido, Mauricio. Sí, gracias. Igual acá en el centro de sensación, escapiando un poquito el frío de hoy. Sí, claro, está muy helado. Hay cuatro grados de temperatura. Estuvimos a mi helado día. Un poco, sumándome a lo que usted estaba comentando, verdaderamente ha sido un desafío, la verdad, árduo. Y lamentablemente fue así, o sea, teníamos cierta demora por un documento que nos tenía que llegar de Francia. Y nos tocó a finales de pandemias, que igual se alargó bastante más el trámite. Hasta que se logró finalizar ese trámite, que nos tenía bastante entrampado. Lamentablemente, en el camino, como decía don Enrique, van surgiendo, probablemente, escogios. Sí, claro. Y uno de los escogios que teníamos ya a punto, se supone que ahora en diciembre del año que pasó, firmamos la provincia de Comprimente, que es el primer desafío que tenemos para poder iniciar una reforma. Por ejemplo, el comité consta un poquito más de 300 familias, en números significativos. Pero lamentablemente, siguiendo con Francia, se nos muere la señora de Francia, una de las dueñas. Así es que ahí se muere ahora en enero, se hace muy poco. Entonces, de vuelta, hacer trámite y ese papelito que nos tiene que llegar de Francia, se nos va a demorar un tiempito más. ¿Tienen una estimación, más o menos, de cuánto tiempo debería demorar ese documento favorito? Deberían ser tres meses. Contando, enero no lo conté, respetando un poco el bien en la familia. Desde febrero a la fecha, ya deberíamos estar cerca. Deberíamos estar cerca de la entrega. Siguen con la técnica de credo hogar, ¿no? Sí, 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 correcto. Seguramente están igual, están ahí pendientes. Existe esta antigua patrocinante con uno de los miembros de la familia bastante fluido, razón por la cual yo quiero confiar de que efectivamente debiéramos tener facilidades para que no se nos suelte ese pequeño gran trámite que cataliza o acelera finalmente el resto del proceso. Así que vamos a cruzar los dedos, vamos a rezarle a San Pepo. A San Pepito también. A San Quito. También, hoy día es el Día Nacional de los Estados Unidos. Sí, claro. En julio también se celebra el Día Nacional de Francia. Pero el Día de los Días es el 13 de julio que está en Enrique. Estoy pasando el aviso. Sí, absolutamente. Está bien. No sé si me tengo que hacerle alguna pregunta ahorita. Sí, lo que pasa es que quiero preguntarle sobre la cantidad de personas que representa, Mauricio, y cuál es el nivel etario, digamos. Es decir, si son jóvenes, si son más mujeres, si son más adultos, adultos mayores, etc. Quiero preguntarle sobre la composición del grupo que usted representa con el Comité de Vivienda Casa Mía de Chihuayante, Mauricio. Que no son... Pasan las 300 familias. Y es bastante mixto. O sea, hay desde jóvenes de 20 años a adultos mayores de 70 años. Ya. En promedio, en promedio, así, cuarentón. Y ese es como el suerte. Ya. Por ejemplo, de 25 a 45 años, ese es el cuerpo, en realidad, del Congreso. Una guagua. Sí. Y lo otro es que aquí eso revela, senador, que hay un déficit que es real, real. Son más de 800.000 viviendas que no se han construido, que están pendientes de construcción. Este gobierno se comprometió con 200.000 que tampoco ha cumplido, digamos, como meta. Y entonces, claro, el problema es muy, muy, muy agudo, senador. Así es, y va creciendo, porque la construcción de viviendas sociales no alcanza a la demanda. Porque la demanda se ha venido incrementando, no solamente en los sectores sociales más vulnerables, sino también en los sectores más de clase media, fruto de la derivada que se generó posterior a la pandemia después de los retiros de los ahorros de largo plazo. Recordemos que los créditos de botecario, los créditos de largo plazo, son créditos de espejo. Para poder entregarse a valores razonables requieren ahorro de largo plazo. Si uno vacía el ahorro de largo plazo, le encarece o se restringe el crédito de largo plazo. Porque no tiene dónde respaldarse. Después de la pandemia se aplicaron ciertas políticas públicas que tienen consecuencias. Y, por lo tanto, una de las cosas que ocurrió en la pandemia es que los créditos de botecario se encarecieron sustantivamente, se restringieron porque piden un pie bastante más sustantivo, un nivel de renta bastante más sustantivo. Y, por lo tanto, el número de arrendatarios se incrementó y, por lo tanto, el número de gente que requiere casa, tanto en los sectores más vulnerables como en los sectores medios, es mucho más alto. Y mi impresión es que la velocidad de ese vector es sustantivamente más grande que la velocidad del vector de construcción de viviendas o entrega de subsidios a los sectores medios. Sí, lo supere permanentemente. ¿Ah, no? Lo supere permanentemente, digamos, en términos de número. Lo venía superando pre-pandemia, pero después de la última curva, esta última curva se puso mucho más vertical que la otra. La brecha se incrementó sustantivamente. Y uno lo nota hoy día en la mañana, en otra conversa, también estaba conversando con gente de Hualpén. Hay un proyecto bastante grandote que se llama Cabo Abroca 3. Y resulta, en general, la gente de Hualpén por un número entre 700 y 1.000 de tiempo. Ahí la representante legal del proceso, que es la Mónica Garrido, nos indicaba, y que también, que la mayoría del... Nosotros hicimos dos asambleas, con 800 personas en la primera y 400 en la segunda, en un centro cultural que parece gimnasia y vacuna de golpe. Y bueno, en esas reuniones se hizo el diagnóstico social de la entidad patrocinante, que es la cadirita de don Guillermo Salazar, en español. Le hizo el diagnóstico para poder ver si las participantes eran áviles o no, es decir, ¿podían postular el subsidio o no? Y en ese diagnóstico preliminar de la familia se llegó a la conclusión de que la gran mayoría eran o allegados o renta tal. Así que no es una realidad lamentable, porque antes de la pandemia siempre había déficit de vivienda, pero Chile tenía tasas de interés de los créditos hipotecarios y condiciones para los créditos hipotecarios que para los sectores medios que estaban empezando a agarrar vuelo eran alcanzables, ¿no? Sí, hoy día ya no. No solamente en el nivel sudamericano, latinoamericano, teníamos de las tasas más bajas del mundo. Pero bueno, se generaron ciertas decisiones y ciertas consecuencias que lamentablemente nos llevaron al otro lado del péndulo. Esperemos que en algún momento esta cosa se pueda revertir. Bueno, y aquí, entre este diagnóstico que tú nos das, Enrique, Enrique Andrés Elbergue, senador de la República, que conversa con nosotros y con los auditores del Conquistador, está, digamos, la aspiración de Casa Mía, cuyo presidente es Mauricio Gasparini, y con la esperanza, ¿cómo se llama?, intacta, ¿no?, Mauricio, con sus 300 representados, que en definitiva son 300 familias que suman 1.200 personas. Sí, no, no, pero lo único imposible es lo que nos intenta intentar ahí. Sí, claro. O sea, a no claudicar, no, no hay, daremos la pelea hasta el final, o sea, el sueño de la casa propia, el sueño de los derechos de cada ciudadano, o sea, que están mirando la pelea. Completamente. Bueno, pues. Antes de terminar, es que es un mensaje también de esperanza para las familias del comité, que cuando uno no tiene terminado de cerrar la parte del terreno, está pegado, ¿no?, porque no se puede avanzar si no está asegurado el terreno y el terreno síntico. Entonces, cuando uno logra firmar la promesa de contraventa sobre un terreno útil para fines de desarrollar en él un proyecto habitacional, en una línea de 0 a 100 pasa directo a 50, es decir, se pega el gran salto. Después hay que recorrer los otros 50, que no es de un día para otro, pero el salto sustentivo es cuando se logra ese hito de encontrar un terreno útil y asegurado para los fines de que se pueda desarrollar sobre un proyecto habitacional. Entonces, según lo que nos indica Mauricio, esperemos que sea así, este año debiera ser el año, esperemos, de la firma de la promesa para que se active el resto del proceso y podamos, no sé, durante el año 2025, si el hito de la promesa se genera dentro de este segundo semestre, no es iluso pensar que el próximo año es el año de la formulación, eventualmente en el segundo semestre se pudiera uno pensar en el año del ingreso al Servicio de Vivienda y Humanismo para su revisión y posteriormente la postulación a los subsidios para que con la platita en caja se pueda iniciar la opción de la orden. Fantástico sería. Bueno, pues se nos fue el tiempo en tan necesaria conversación de esta mañana y quiero agradecerle a don Mauricio Gasparini, presidente del Comité de Vivienda Casa Mía de Chihuayante. Muchas gracias a don Mauricio por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por esta oportunidad de expresar un poquito el sonido de las familias y los argentinos. Y además muchas gracias al senador de la República, don Enrique Andreselbel Guerrera, que preocupado por los vecinos saca adelante estos proyectos independientemente, digamos, cuán difícil sea, digamos, el proyecto. Siempre lo saca adelante. Así que, senador, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Teco. Y cerrando, quiero mandarle un cariñoso saludo también al resto del día, a la Carola Gasparini, con quien me encontré la otra vez aquí en la calle y me puso, digamos, el vínculo con el comité. Y también a la Isa y a la Karina que acompañan a don Mauricio. Felicitaciones a las mujeres porque nuevamente en esta directiva hay dominio. Predominio. Predominio. Fantástico. Muchísimas, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta mañana. Enrique Andrés Elbergue, senador de la República, con nosotros esta mañana. También Mauricio Gasparini desde Chihuahuan. Gracias. 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 Gracias.